Tengo que saludar a uno de los enemigos Dejar a esos punchis y con esos punchis madre de la luna De la luna Este es un lugar de ambiente Donde tengo algo diferente Llama el mal y me matas Soy de ese ronchín Casi de tratado Ya nos dieron la vuelta Grisel Hay que movernos Cualidad Pégale a la medusa 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 Se me escapó el hijo de puta Se me escaparon dos wey Me han matado ¿Tú crees? No me hago cuenta A mi se me escapó la medusa Se me escapó el gordo Se me escapó el Hades El Hades, perdón Ah, es el baco El gato Héi, es el clave Fue roba que el kill Sí, perdón La verdad te se lo vendí sin pensamiento No se ve que si me va a pegar No, no, ves, ves Y luego reclama Tú me robaste el kill de hace ratito y ahí fue napping, wey. Sí, siempre pasa. Yo sí robo los kills de mala onda y ustedes sí, ¿no? Se le acuerda que me hace intención mía, le toca a Jim. Me resta la puta de abajo de todo. Se usa que bien se lo merece. Me roba el silbano, wey. ¿Por qué dejas que me lo robes, wey? Ya le ganas hasta lo que no, ¿no? A ver, listar, 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 listar. A ver, listar, 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 listar. Tomar por culo. ¿Viste lo que le hice? No, solo voy. El Ares bien valiente, wey, aventándome su ulti para, para matarme, wey. Para matarnos a todos, wey. Y le aventé mi ulti y dije, ah, bárbaro. Le cancelé la ulti y lo maté. Ah, con tu super. Con mi super kraken. Con mi super kraken. Con mi super kraken, laken, 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 laken. Oh, minion. Oh, shit, 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 shit. Ya nos alcancé. No, no, no. Visto, no, no. Y sigue empujando, negro. Cuatro, curo, Rúa. Mis poderes van más poderosos de los que empoderes niñas. Estoy fuertemente. Porque estoy bien, no, no. Invoco los poderes del hostia. ¡Ah! ¡El gordo, el gordo, el gordo! ¡Maten al gordo, el gordo! ¡El gordo, el gordo! ¡El gordo, el gordo! ¡El gordo, el gordo! ¡El gordo, el gordo, el gordo! Esas pinches estepas... Están cagando con la máquina. Y van por ti, güey. No sé. Se fueron por el anjur directamente, ni la pensaron. ¡Maten! 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 ¡Double kills! Voy por mis velas aromáticas. ¡Oh, shit! ¡Un enemigo ha sido slain! ¡Pega el minotauro, el minotauro, güey! ¡El minotauro! ¡Se los va a pasar el minotauro! ¡Invoco el océano profundo! ¡Ah! ¡A la voz de la nubo! ¡A la nubo! ¡Va por la izquierda! ¡Oh, my God! ¡En todas esas maneras! ¡A la fin de la chapa- el silvano la medusa antes de que yo le siguiera haciendo daño y me arruino el kill se podría los minions, te le pasaste toda la fila por un lado lo dejaste pasar toda la fila vienes 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 v Jálalo para acá, jálalo para acá Silvan, no Nuestro equipo está sirviendo demasiado Oh, que la puta Hay las chichas, gafotas Hay canola Hay canola Hay canola Hay canola Cubate las manos al suelo Venían los huevos No sé qué es el catálogo Dข, gafotas ¡Muere! ¡Muere! ¡Maldita chichas! Corre, corre, corre. Vamos, Valgato por ti, Valgato por ti. Hijo de tu. Que de la madre. Ahorita no mas estoy guardando mi ulti porque siento que el pinche Ares nos va a aventar en cualquier momento. Me cayeron a mi. Maldito ser. Maldito ser. Nos esta partiendo la Duna. Pero tenemos que dar la vuelta. Así que apresurte. Maldito ser. 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 Nosotros están ganando por 5. Nosotros están ganando por 5. Vamos a desear, vamos a desear. No estoy entiendo. ¿A quién? Ay, neta, esta pinche nube me está comando la paciencia. La nube va con los pinches clones de piedra, güey, es lo que nos está chinga chinga, güey. Simón, esa madre casa, güey. Ayudaré, ayudaré, ayudaré. Ayudaré, ayudaré. Me hicieron piedra. Ay, la medusa estaba atrás, ¿por qué no me dijiste, güey, si te convirtió en piedra, güey? Te dije que me convirtió en piedra. Pero le dijiste que estaba atrás de mí. No sabía ni yo de dónde estabas, a la verga. Me hizo piedra la perra. Voy a quedarnos la vuelta como la última vez, güey. Nos quedaba encantarse de ahí. Ahí viene el panza. Como yo tengo... No hombre, estoy haciendo daño como Dios. Cuya vuelta,ста vuelta,مuesta,cuya ashamed, nos vamos, vuelta. Aquí es dondeittä nosotas, esto viento, todo viento. En la de las mineras mun bebidas quinto 4x. En la de las mineras muneras en la cajone. Entonces vamos a empezar. Vale, estudios. Más o menos no. Vamos a empezar a fin de la pasta. Vamos. Qué buena esquivada, qué buena esquivada, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Apoya, 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 apoya. Dije apoya, no existirá. Compá, él no está solo, la calle del bajo mundo la controla. Estoy enreñida, pero le llevo los minions. No, van a matarlos, van a matarlos, van a matarlos. Lleva los minions, llevan los minions. Llévalos, matalos, matalos, matalos. Lleva los minions, llevan los minions. Un kill más, un kill más, mata los minions, mata los minions, mata los minions. Porque yo soy poseído Este le voy a poner recovery